Buenas tardes familias, buenas tardes, jornadita de tarde, vamos a no se entera y vamos a amanecer porque altas temperaturas y uno como un bombón se derrite, así que venimos acompañados, venimos muy bien acompañados, no digo nada, venimos con dos suscriptores que se han unido a la jornadita, el otro no te lo digo, te lo presento. ¿Quién está aquí? Ha venido de Suiza, ha venido de vacaciones, tenemos aquí al Tom con nosotros, hombre, ya era hora Tom, lo importante es que venimos a divertirnos. Y aquí tenemos los dos compañeros. Buenas tardes. Familias, aquí estamos, aquí estamos la trupea completa, el Carlillo está por ahí que está investigando el cazo, los barcones inapropiados. No, yo estoy viendo los tirasinas. Ni nada, está viendo por ahí los tirasinas. Pues familia, venimos con el Tom, venimos con ellos que son suscriptores míos y vamos a hacer ritas. Y también tenemos por allí, tenemos al compañero Juanma, coleguita. Y otro más suscriptor. Y otro compañero que también es suscriptor. Al final quizá montado como si estos fueran a quedado. Y lo importante, venimos a disfrutar de una buena jornada, en convivencia y si sale pescado bien. Y si no sale pescado, mala suerte. A pescar así. Nosotros venimos hasta mañana. Nosotros venimos a divertirnos. ¿Y por qué venimos ellas en este horario? Porque junio ha sido duro, pero aquí julio y agosto, julio y agosto ya no se puede. Las temperaturas son tremendas. Pues familia, cebito. Bueno familia, Tom, nos va a enseñar cebito con el que venimos hoy. Hoy te va a tocar a ti. Yo lo enseño, hombre. Hoy te va a tocar a ti. Hombre, a este hombre le encanta la gusana de playa, yo no digo nada. Pues tenemos rosca, ¿no? Tenemos rosca, tenemos funda. Tita. Tenemos funda, tenemos tita, cangrejo. ¿Qué más? Hay por ahí. Hay gambón, no puedes fallar. Ah, gambón. Gambón, eh... ¿Y qué más? ¿Qué más? Navaja, también hay unas poquitas. Sí, ya navaja, vale. Tenemos ahí navaja cogelada. Y ya está. Y cebo, traemos cebo de calidad. Tenemos cebo de calidad. Y le acaba de meter playa, ¿no? Le he metido playita y un cangrejito. Vamos a ver. Vamos a ver, que es lo que me para. Y ya está, si te da resultado. Sí, sí. Es lo que hace, es lo que hace es meterle tres gusanas de playa. Le mete tres gusanas de playa y después le va metiendo de uno en uno. Para que se le haga como... ¿Cómo quiere decir? Que se haga una pelota. No... Lo que pasa es que siempre me... Es más atractivo. Es más atractivo para la dorada y todo. Es mucho más atractivo el meterle a lo mejor tres playas. Claro, porque es más larga. Es más larga y se ve más. Por eso le suelo meter tres. Ya funciona, ¿eh? La verdad es que nosotros cuando lo hemos probado funciona. Pues... Pues mira, a ver si quiere dar resultados. A ver si quiere dar resultados y ya está. ¿Y con qué está pescando todo? Playita y cangrejo. ¿En playa y cangrejo? Sí, ahora mismo. Después le meto tita y funda. ¿Y de líneas? De líneas. Le tengo trenzado como siempre un 22 y a otro un 16. Un 22 de trenzado que eso no se va. Y ya el bajo un 35. ¿35? Que estamos en piedra. Ah, ya, ya. ¿Y familia? Familia, los materiales con los que estamos pescando ya sabéis de OK Fishing, ¿vale? De okfishing.es. La verdad es que es Juan Carlos. De aquí le quiero mandar un abrazo, ¿vale? Se porta de 10. Y como no, de Aseta Traming, ¿vale? Vamos a empatillado y vamos a trabajar con hilo Delta, ¿vale? Hilo Delta. Tenemos 0,25, 0,34 y 0,38, ¿vale? Anzuelos. Vamos a trabajar. Anzuelos Black Magic. Esto pincha como la madre que los parió. Para meter cangrejo, cebito un poquito más gordo, ¿vale? Y después tenemos otro Black Magic que os voy a enseñar ahora a continuación. Que es para meter cebito un poquito más corto, ¿vale? Y nada, familia, vamos a darle con este material, vamos a darle con cebo de calidad y a ver lo que nos quiere deparar la jornada. Ahora la verdad es que se está de 10, ¿eh? Ahora está. Ahora está la gloria. Después de todo el día pasando calor, ahora está la gloria. Pues continuamos con la jornadita. Desearnos toda la suerte del mundo y ya está. Y nos espera toda la noche y nos espera el amanecer. Vamos, comillas. No hablas. Qué buena, no hablas. Qué buenocilla, ¿eh? No hablas, chavales, por lo menos, mira. Por lo menos abrimos la lata. Hay una doncellita chica. Que no se grabó, pero mira. Una buena hoja. Vamos a ver si viene por el labio y la vamos a hacer, ¿vale? No, viene por... O sea, la noto, venimos buscando... Venimos buscando zargos. A ver si damos con algún zargo gordo, alguna pieza de porte. Seguro que no es recompensa. Una buena hoja, ¿eh? A ver si nos da un zargo bueno, hombre. La familia, a ver si esa captura me quiere dar suerte y me da un zarguetón de los buenos. La familia, ¿aquí se viene a...? ¿Se viene el pescado o a qué se viene? ¡Qué pedazo de cama que tiene! Pues nada, familia, mira. Aquí tenemos a... Ronardo Nazarino. Pero no, aquí a dormir. ¡Adiós, papilla! Ahí está Ronardo Nazarino. Mira, ¿eh? Ronardo versión de Córdoba. No sé. Desde que se ha retirado el fútbol, no veas. No veas un kilo de más desde que se ha retirado el fútbol. Viene a mí, de para acá. No ha ganado suficiente para estar aquí tirado. Venga a hablar tú. Venga de aquí, no está por aquí. Es que me está esperando en la cama. Esto no es normal. Pero es que esto no apunta, eh. ¿Por qué? No, sí, dale una para la pantalla por detrás. Es que esto no es normal. Escúchame, esto tiene historia, eh. Esto tiene historia, esto ha vivido... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que es Ronaldo, chavales. Opti que te parece, Quillo. Unos cuantos kilos más, eh. No, pero escucha, amigazo. Todavía. Me he encontrado... Me he encontrado parecido a Ronaldo. Es que es Renardo clavado, joder. Es Renardo, pero ya habiendo ganado las copas mundiales. He echado a perder. ¿No te pareces a Renardo o no te pareces a Renardo? Es que es Renardo. Mira, mira, mira. Súpera presión. Ahí está. Me ha dejado mucho, eh, Renardo. Es una cosa, como nos cojamos pescado, te ponemos a ti de la portada. Vamos a rezarle a los más que salga el pescado. Renardo y la maldición de Ronald. La maldición de Ronald. Y yo pensaba que era brasileiro. Es cordobés. Pero para estar cordobés no pasa nada. Me dices que hay un doble. Siempre hay un doble. Aquí está, Renardo. Aquí estoy. Con muchas menos amigas que tú. Gracias, chavales. Otra cosa no... No hay, otra cosa no hay. Otra cosa no podemos hacer. ¿Por qué? Porque pescado no hay, pescado no hay. Pescado está la cosa muy floja, eh. Salió la obra esa. Salió... El Juanma por allí sacó... ¿La vaquita? No, el Juanma sacó... El compañero del Juanma sacó dos algo bueno. Sí. Y... Pero nada, nada. Nos ha salido pescado. La doncella y la vaquita. No está. La doncella y la vaquita. No está. Para que no le metas al máximo que le veas así. Ya está. ¿Y qué vamos a hacer? No está. ¿Cuántas copas hemos un día de lleno? Unas pocas. No. La de pescado la tienes. Estaba que meparta. Oh. Renardo y su... Renardo en... Es su maldición, su maldición. Para que tú veas que Renardo tira a tu cama propia. ¡No, eh! No es que apete. ¿Ese? Leonardo llega con la postura de fúnebre. Llega con la postura de fúnebre y no se mueve el tío Daini. ¡Muerto! Che, que está mal todo el nuestro que hace el alquiler. No veas, pero no veas... El Ronaldo Tutankamón. La buena familia, no hay pescador, ¿qué vamos a hacer? ¿Algo tendremos que hacer? Tendremos que estar por lo menos bromeando, ¿no? No lo tendremos que hacer. El tío lo único que saca la mano de... La mano de ahí, nada más que la saca es para beber o para trincar algo de aquí. O para subirse para arriba. Ahora, ¿qué está haciendo? ¿Addominales? Ahora, ¿addominales? Está haciendo abdominales, ¿no? ¿Estás preparando para el Mundial? Hombre... ¿Estás preparando para el Mundial de... ¿Para el Mundial de Córdoba? ¿Estás preparando para el Mundial de Córdoba? ¡No! ¡No! Que al final no lo ha dedicado a su madre. ¿Cuándo lo lleva? Tú se ve cuando lo lleva de cacería a la casa de los abalitos estos... ¿Qué lo pone? ¿De reclamo? Este es para que no se coma los tejones, se coma los... El maí, ¿no? ¡No! 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 El tío estaba ahí haciendo dominales. ¡Ah, familia! ¡Vamos a dejarlo! ¡Que siga su ruta! ¡Vamos a dejarlo! ¡Que siga la... ¡No! ¡El entrenamiento! ¡No! ¡No! ¡Nos le hemos entrado dentro! Y ahí tenemos... Ahí tenemos a mi Carlos... Ahí tenemos a mi Carlos que está... Un poquillo pescado, ¿no Carlos? ¿Qué? Un poquillo pescado, ¿no hijo? No sé... jo... No, tengo que entrar algo... Esto es así... Es la realidad de la pesca... Es la realidad de la pesca familia... Y ahí no se engañe nadie... Y dale pescado, dale pescado. Y no dale pescado, no dale pescado. Bueno, alguna hora tiene que salir. Eso es así. La hornada y los buenos ratos hay que subirlo. No, para que yo tenga pensamiento no va a salir algo. Sí, hombre, algo tiene que salir. Y tenemos además, tenemos... Escucha, me diga una cosa, Tom. Tenemos por ahí guardadas las gusanas de playa. Tenemos guardados de rosca. Tenemos tistas. Tenemos, o sea que... Cangre, hay de todo. El amanecer, el amanecer tiene que ser bueno. Hermitaño también, hay por ahí alguno. Además, tú estás hablando con el entrenador del Madrid y no lo estás viendo. ¿Cómo es el guerrero? No, este es otro. No, es que me lo he traído para hacer pre-temporada, ¿sabes? Está haciendo la pre-temporada aquí en Málaga. El peregrini, pero tocado. Sí. El nuevo entrenador del Málaga. Sí, del Málaga. El nuevo entrenador del Málaga. Aquí lo tenemos. A ver cómo lo tengo entrenado a la gente, ¿eh? Está tan fino fino. Se llama... Se llama Joclambolo. ¿Qué te parece? Mira, vamos a hacerle... Vamos a hacerle una toma en primer plano. Es Renardo. No, no es Renardo. Es Renardo o no es Renardo. Es que es Renardo, vale. Es Renardo de Córdoba. Es como la versión china. No, eh, mira. Mira, agúseme. Os digo una cosa. Está el Renardo original y está lo que pides por AliExpress. No, 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 no. No, 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 no. Lo que te llega, güey. Ahí tienes lo que te llega por AliExpress. No, 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 no. 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 No, no. Es un gordo, eh. Y una vaca con la boca abierta. No me jodas. No, tío. Parecía otra cosa, tío. Claro, es que tengo la de... Aro, es que lleva la caña de la otra caña, tío. Aro, una vaca de esa con la boca abierta y encima lleva la otra caña. Parecía otra cosa, familia. Que lástima. vamos a seguir intentándolo vamos a seguir intentándolo familia a ver si damos con ella a ver si somos capaces de dar con ella falsa alarma ya está vamos a seguir insistiendo a ver si somos capaces hostia mi Carlos una mojara buena el tío mucha mojarrón mojarrón familia mojarrón vamos ya hostia que mojarrón no después la lance yo hostia que mojarrón mira ya se está animando la cosa familia ya se está animando la cosa a ver si sacamos algo más venga a ver si se anima más la cosa ahora parece que está comiendo vamos a insistir vamos a insistir chavales que seguro que alguna doradita tiene que haber dando huerta una vez que lo saca está muy rancada viene mira mira si mira traga escúchame es buena que va no hay huevo sacarlo no es buena cortale cortale que le pone otra la mojarrón más buena tío pues buena esto tú lo dices que se la va a dedicar a tu mujer vete para acá ve vamos a dedicar a la mujer hombre ya está ¿cómo te llamas? para Cristina que a mi mujer pues te la vamos a dedicar buena mojarrón te la vamos a dedicar para Cristina que ya la mojarrón ahí vamos a insistir vamos a insistir porque nos hemos guardado hemos pasado una noche chiquillo hemos pasado una noche pero nada ni una picada ni nada y nos hemos guardado la artillería para ahora para la mañana para el amanecer vamos a aprovechar las 3 horitas 4 que nos queda de pesca y a ver si somos capaz de sacar uno bueno se lo deja para tus niños también claro ya que está afuera ya está afuera ya hay que dedicarse hombre tú sabes una señora mojarrón si, si es enorme es grande es mi carlillo ya ha roto el bolo también ya ha roto el bolo venga familia vamos a seguir buah 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 que tirón oh que tirón ha sacado hilo ¿no? está sacando hilo oh que tirón tienes la mía ahí ¿no te molesta? escucha oh que pica más bonita eso es dorada ¿eh? ha sacado hilo y todo ¿ha sacado hilo? digo ha empezado a sacar pelo del carrete ya está tranquilo viene ¿no? si, si viene viene ¿no? te va a dar guerra ahí ¿eh? ya, ya tengo que intentar esquivar las piedras esto cuando pase por debajo de tu caña ahora oye que tiene la experiencia tiene la experiencia ya está ya está sin que lleva alguna caña mía no pasa nada está ahí ¿no? ¿qué va a ser tío? está cerca muy rápido viene ¿eh? ahora, ahora, ahora no, no, no es algo es algo bueno un targetón un targetón ahí un targetón hostia pues úsame por la tirada úsame targetón gordo ¿eh? por la tirada la tirada parecía dorada ¿eh? ¿eh? por la tirada parecía dorada ¿eh? mira, mira, mira la otra toma ahora están tomando ahora ¿no? ¿eh? usa familia vamos un targetón bueno ¿eh? ¿eh? una dedicatoria se la dedico a Abel compañero de trabajo gallego aquí la lleva ¿eh? ya nos vemos en el trabajo la próxima semana para ti vamos un targetón bueno ¿eh? vamos otra que no pare hola 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 que te estoy dando la suerte mamón venga tácala cabillo tácala venga hombre tácala que la saque venga sin miedo pisa ¿cuál voy a sacar aquella que está bajando las cadenas? venga tácala que está clavado chiquillo tírale todo venga con miedo no déjate 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 carlos déjate carlos hijo que no aquí aquí está aquí aquí vamos ¿está o no está? no ¿no está? no está no está había que haberla dejado un poquillo para que estupe está el pescado de aquí ¿eh? está tomando ya está comiendo el pescado ya así que vamos a seguir metiendo traga familia esta paga es dorada ¿no? ¿cómo? al principio cuando se ha quedado ahí clavado se sabe cómo tiran la dorada ¿qué es? ahí mantenido es una cosa muy rara cargar 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 i 2 la familia ¡Zargo soldado, familia! ¡Fíjate! ¡Qué bonito, tío! ¡Familia! ¡Zargo soldado! ¡No me persiguen! ¡Ya tenía yo ganas de sacar uno! ¡Pos algo soldado! ¡Vamos a seguir! ¡Que tenemos pescado aquí! ¡Dedicado para toda esta gente! ¡Para toda esta gente que ha aguantado esta noche conmigo! ¡Te lo voy a dedicar! ¡Vale! ¡Para toda esta gente que ha aguantado esta noche conmigo! ¡Que sepáis que nunca tiramos la toalla! ¡Salguito soldado! ¡Vamos a seguir, familia! ¡A todas las personas que estáis ahí! ¡Las que seguir luchando cuando no hay sol! ¡Hace que sea tan bonito vivir! ¡Gracias por darnos todo vuestro amor! ¡Dedicamos con todo el corazón! ¡Cada batalla, cada captura! ¡De semana a las playas de Miján! ¡Esta aventura solo es posible! ¡Con vuestra ayuda! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Te tiras, no! ¡No, ve! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No, ve! ¡Qué pescado, Carlos! ¡Tranquilo, despacio! ¡Se coge un poquito más! ¡No, ve! ¡Que salgo! ¡No, ve! ¡Que salgo! ¡Tranquilo, Carlos! ¡Madre! ¡No, ve! ¡Qué pico! ¡Qué pico! ¡Ostia, qué pico! ¡Irparco que se ha cargado el carro, Dios mío! ¡Ostia, este carlo que se ha cargado el carro, Dios mío! ¡Ahí, el carlito! ¡Dónde le fundas! ¡Hostia, el carlo que se ha cargado mi hermano, loco! ¡Qué bien la ha trabajado, hijo! ¡Yo como me tiraba, tío! ¡Qué bien la ha trabajado, más, o 첫io! ¡Ostia! ¡Escucha! ¡Está bien embuchado, que! ¡Este! 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 Es de esquilero, ¿eh? Es de esquilero, ¿eh? Es de esquilero, ¿eh? Es de esquilero. ¡Guau! ¡Viene gordo, tío! ¡Sí, tío! ¡Yaja, loco! ¿Dónde estáis con ellos? Hoy venimos en equipo. ¡Hola, equipo! O sea, que salga todo loco. Es un bicho, ¿eh? Tiene más hippie que yo. Que salga todo, familia. Que salga todo loco. Es algo más bonito, ¿eh? Uy, te haces algo, tío. Yo voy a creer que era más chico. ¡Guau! ¡Pucha! ¡Vámonos! 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 ¡Familia! ¡No! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tío, que es casi como mi antebrazo. ¡No, el Carlos! El niño de los zargos picudos. Ponlo hace un poquito más de esto. El zargo más bonito, ¿eh? ¡No, el zargo, loco! ¡Hostia, tío! Venga, esto lo dedicamos a todos los suscriptores. Para todos, familia. Y a los muchachos que han venido con nosotros hoy. Toda la noche aguantando, familia. Toda la noche aguantando. Y mira, aquí está la recompensa. Y vamos, que vamos a echar otro, que vamos a sacar otro. ¡Viene corto, eh! A todas las personas que estáis ahí Las que seguir luchando cuando no hay son Así que sea tan bonito vivir Gracias por darnos todo vuestro amor Dedicamos con todo el corazón Cada batalla, cada captura De semana a las playas de Miján Esta aventura solo es posible Con vuestra ayuda Una buena pica en la caña del Ton Está pegando unos golpes en ceco A la visión de playa, familia. Vamos a ver si... Si es la que andamos buscando, Ton Son golpes en ceco, eh Y gusanas de playa Vamos a ver si es la que vamos buscando, tío Venga, a ver si es la que vamos buscando ¿Están o no están? Yo creo que están, eh ¿Qué? Hasta que proba Espérale, que llevo un rato tirando Si es, si es, ¿no? No sé, a ver si es gordo ¿Es gordo? Claro, si yo lo sabía Así que la cabeza... Tú seme lo mismo... Lo mismo es otro zargo picugo de estos gordos, eh Ahí está, tranquilo Trabájalo bien, hay mucha piedra Y nada, cuidado, ya está Es gordo, ¿verdad? Tío, esta caña la dura, ¿no? Sí A ver si le veo, tío No, no es Es una vaca de mierda otra vez Es una vaca de esta con la boca abierta, ¿no? O un rascáceo Es rascáceo, ¿no? ¿O no? ¿Qué es esto? Es decir, una vaca con la boca abierta O nada, familia Seguimos Bueno, familia Se nos va los compañeros Se nos va los compañeros Nosotros también estamos ya desmontando, ¿vale? Estamos muchas horas Desde ayer por la tarde No se completa No se fatiga No se mala Son las... No se ni una picada Nada, nada, ninguna Ni una Y para que veáis, esta mañana el amanecer la hemos liado Sí, se han cogido... Que... La verdad que sí El Carlos no veía, se ha coronado, ¿eh? El Carlos se ha coronado, bien coronado El Carlos se ha coronado el tío Y el tú también ha hecho de la suya Yo... A mí me ha entrado el... Zargo Zordao, esta ha sido preciosa La picada Ha sido brutal Y ya está Y... Una jornadita que hemos echado Mira, contento Contento, se ha visto pescado Con mucha... Con mucha risa Se ha visto pescado Mucha risa con... No es Ronaldo Ahí tenemos a Ronaldo Ahí tenemos a Renardo de Córdoba Ahí, Renardo de Córdoba Y ya está Que nos lo hemos pasado muy bien, familia Que nos lo hemos pasado Es... Es un suscriptor Que nos escribió Que quería hacer una jornada con nosotros Y... Mira, coincidió Que estaba de vacaciones Y hemos hecho una jornadita con él Y contento, la verdad Y ya está ¿Y qué ha visto? ¿Qué ha visto de la jornada? ¿Cómo te lo has pasado? Me ha pasado de luego Me ha pasado bien, ¿no? Durmiendo Y durmiendo también Y durmiendo también Pero ya... Para que veáis, familia Para que veáis Y lo importante es pasárselo... Pasárselo bien Pasárselo bien Convivencia Y ya está Y disfrutar Y disfrutar Y ya está Y... Que más y mejor Siempre Hombre... Eso siempre Más y mejor Más y mejor Más y mejor siempre, familia Y siempre... Estoy harto de decirlo Estoy harto de decirlo Jamás se tira la toalla Jamás se tira la toalla Hay que masacar, masacar, masacar Insistir, insistir, insistir Y alguna hora tiene que salir Así, así Pues ya está Familia, nos despedimos de ellos Nos despedimos de ellos Nos despedimos de ellos Que... Ronaldo Nazarino Tiene que ir para... Para allá que está... La torea Ya estamos aquí torea Estamos esperando Y nada Perdónalo Que lo he liado yo Perdónalo Que lo he liado yo El culpable soy yo Que engrío a la gente con la pesca Eso es lo bueno Ya está Y... También le hemos dedicado Le hemos dedicado también Gasturita a tu mujer Exacto Y ya está Y en general En general pa' todo el mundo En general pa' todo el mundo Ponte ahí Carlos Que hoy no veas Végalo Que tú lo has liado Hoy... Hoy no ha pegado Hoy no ha pegado un petardazo en la oreja Hoy no ha pegado Que máquina el tío eh Si Como ha ido la sesión entonces? Eh... Regular Eh... Me levanto dos veces Y he sacado una Y nada familia Esto es lo bonito de la pesca Pues nosotros vamos a recor... Nosotros vamos a recor... Nosotros vamos a recorrer ya Entrevista todo Si... Hombre Y por aquí... Y por aquí el Tom El Tom El Guerrero Guerrero Tom Hay cosas... Hay cosas que no... Que no se puede imponer No Nos las guardamos pa' nosotros ¿Vile? Claro No dirás que estás cansado, ¿no? Un poquito nomás Un poquito nomás Está traído vaya... Está traído La de esa... La cama esa La Berche La Berche Oh qué maravilla La Berche La Berche Familia Despedimos Una jornadita más Despedimos una jornadita más Nos vamos contentos, ¿vale? Nos vamos Muy contentos Seguimos... Como digo yo Seguimos con la racha El Camillo... El Camillo... El Camillo Sierra Vente pa' acá, Carlos Que eres el protagonista De la jornada ¡Hombre! No, ha cogido un pedazo de mojarra que no vea Y el picúa este que ha sacado Tremendo La sartén aquella que hay ahí en el cubo Vente pa' acá Familia... Eh... Lo bonito de la pesca Esto... Para dártelo bien con vivencia Y disfrutar de este bonito deporte Y nada... Y... Como digo yo Nos veremos en más ocasiones Esto seguro, ¿vale? Nos veremos en más ocasiones Y esto es lo bonito de la pesca Conocer gente Y a nuevos pesqueros Conocer personas Y ya está Hemos venido con la idea esta Hemos venido con la idea de... Pasárnoslo bien Veníamos con ellos Estar de relaj Y si sale... Ya lo dijimos al principio de la jornada Si sale pescado bien Y si no sale pescado pues... Pues... Familia... Como digo yo Despedimos la jornada Como digo yo Nos vemos en la siguiente aventurita Más y mejor